Para nosotros es muy gratificante porque son, bueno yo tengo 10 años de trabajar aquí en el laboratorio y el banco de sangre siempre ha sido un tema constante, una lucha constante y gracias a Dios por conversaciones y ahí un trabajo en conjunto se dio la oportunidad de que dentro del hospital existiera una área que podía ser utilizada para un proyecto de banco de sangre y se hizo un proyecto adaptado a esa área que nos permite mejorar la infraestructura actual y mejorar las condiciones en las que trabajan actualmente los compañeros. Como ustedes saben el banco de sangre son 23 metros cuadrados, la privacidad del donante está en juego y no tenemos su área para que se tome en su refrigerio con paz y con tranquilidad. Muy complacida, de esta manera se refirió la directora del laboratorio clínico del hospital Escalante Pradilla, Wendy Rojas luego de que se diera a conocer que en este 2024 se espera brindar un mejor servicio en un nuevo banco de sangre. El espacio donde funciona actualmente es muy reducido e incómodo para la atención de la población. Solo pueden atender a dos personas por turno, no hay privacidad para las consultas que se deben hacer y tampoco espacio para guardar, por ejemplo, las bolsas de sangre. Por esa razón y tras años de lucha se va a tener un nuevo espacio en mejores condiciones. Este se ubicará contigo al centro de acopio y las personas podrán ingresar por el servicio de emergencias. Se trata de un espacio que en este momento se encuentra habilitado para guardar expedientes, por lo que la primera etapa del proyecto será la adquisición de contenedores para trasladar ahí los expedientes. Eso se espera hacer entre abril y mayo de este año. Una vez que concluya esta etapa, inician la remodelación de la estructura que queda vacía. Son alrededor de 100 metros cuadrados que serán adaptados para cumplir con todo lo necesario para tener un banco de sangre que permita una mejor atención. Para ello cuentan con la aprobación presupuestaria de 187 millones de colones que se invertirán en el lugar. Por lo que proyectan entre julio y agosto de 2024. Se comiencen con los trabajos y se habilite ese mismo año la nueva estructura que alberga al banco de sangre. Las áreas para hacer la medicina transfusional también es muy pequeña. Entonces saber que en un futuro vamos a contar con un área de alrededor de 100 metros cuadrados donde ya eso nos da la posibilidad de año con año hacer toda la parte administrativa para adquirir más activos que nos permitan ir mejorando el proceso. Hacer estudios de brechas donde ya usted pueda incluir plazas porque eso es otra, digamos, actualmente no había un espacio para que si usted dice, si nos dan más personal, ¿dónde lo ponemos? Entonces en realidad eso nos abre las puertas a hacer mejoras en los procesos, en recurso humano, en atención, en todo en general. Entonces para nosotros como laboratorio es muy gratificante saber que ya estamos cerca de tener un banco de sangre como debe ser. El Hospital Escalante Pradilla es un centro médico regional, por lo que tener ese tipo de espacios en mejores condiciones es fundamental. El Hospital Escalante Pradilla